El concejal de Cultura Nacho Sánchez convocó una rueda de prensa para hablar sobre la obra teatral La accidentada fuga del joven Julio Verne. Narea estrena La accidentada fuga del joven Julio Verne el próximo sábado a las seis y media de la tarde en El Quijano. Lo hemos dicho muchas veces, que siempre podemos presumir de muchas cosas en Ciudad Real y de una de las que más podemos presumir es de tener una compañía de teatro con un larguísimo recorrido, no solo largo recorrido sino de calidad como veremos este próximo sábado en El Quijano. Javier Moncada, codirector, afirmó que la obra está basada en un hecho real que relata cómo Julio Verne se fuga porque está enamorado de su prima Carolina y porque no quiere ser abogado como su padre. El padre de Julio Verne es abogado y le tiene encaminado que su vida va a ser abogado, que tiene que estudiar Derecho y él con 11 años se enamora de su prima, es un hecho real, y se va de polífono en un barco, pero bueno, realmente antes de zarpar lo descubren y vuelve a casa y por desgracia Julio Verne terminó siendo abogado, pero bueno, eso no pasó por la historia como abogado sino como escritor, es un hecho real de su vida. Entonces, sobre su fuga de joven es el título. En ese trayecto, en esas 12 o 14 horas que están en el barco, hacemos un juego escénico en el que van apareciendo los personajes a lo largo de... los personajes que le hicieron famoso como escritor. Un poco el juego escénico que hacemos. Obviamente es una ficción que hemos recreado sobre ese hecho puntual suyo. El público podrá disfrutar de esta obra el sábado 4 de marzo a las 6 y media en El Quijano. Las entradas ya están a la venta y su precio es de 6 euros. Es tan visual que a partir de los 8 años se puede ver. Nacho Sánchez también habló de la programación de cultura que comienza el viernes 3 con el beso de la mujer araña a las 8 y media en El Quijano y con musicales todos los lunes. Empezamos este viernes, que es la primera obra de teatro de abono de la temporada. Los abonos se pueden comprar hasta mañana, hasta el primer día de la obra, hasta el próximo día 3. Si alguien quiere este gran programa de abonos que se ha hecho desde la Concejalía de Cultura con Pilar Cascante a la cabeza y vamos a disfrutar el viernes 3 del beso de la mujer araña con Eusepio Poncela e Igor Llebra, con una de las novelas más importantes del siglo XX. Continuamos el sábado 4, acabamos de estar con Narea, con la accidentada fuga del joven Julio Verne en el Teatro Quijano a las 6 y media de la tarde y entrada única de 6 euros. Recuerdo que los precios del abono, que son 7 espectáculos, son 80 euros en patio de butacas y 60 en anfiteatro y las entradas individuales por espectáculo, 15 euros en patio de butacas y 12 en anfiteatro en el caso del beso de la mujer araña el próximo viernes. También exposiciones en los museos, como la exposición de pintura en el Museo Municipal Elisa Cendrero el 10 de marzo de un artista joven y con una vida breve e intensa, Alex Fernández. Nuestros museos continúan las exposiciones temporales de Bernabé de Gilaver que se inauguró el pasado viernes en el López Villaseñor, la de Jesús Marina Barba en el Museo del Quijote y se inaugura el próximo día 10 en el Elisa Cendrero una exposición de pintura muy interesante de un pintor joven y con una vida breve e intensa como fue Alex Fernández que podremos ver esa pintura que dejó y que sus cercanos no conocían esa faceta que había estado trabajando en gran parte en silencio. Lo veremos a partir del día 10 de marzo.